¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Entonces, ojo, mucho cuidado, pues porque muchas veces dentro de las fases del suicidio, una de las cosas es, por ejemplo, de la idea suicida, ¿verdad? Que son esas ideas que los muchachos comienzan a tener, esa idea de quitarse la vida y ellos utilizan ahora mucho las redes sociales sobre la vida, sobre la muerte, mensajes así que a veces son indirectos, a veces son muy directos también. Este tipo de imágenes, expresiones o ciertos dibujos. Por ejemplo, había una mamá que me decía, mire, estos dibujos que hizo mi hijo. Entonces, ojo, hay que tener cuidado porque el muchacho ya estaba teniendo esa ideación. Otra de las cosas es, son tres fases, la ideación, suicida, el plan de cómo lo van a hacer, dónde lo van a hacer y qué cosas van a hacerlo. Y el suicidio consumado. Sí, es que estoy con el tiempo, ¿verdad? Me parece que... Es que no dormimos anteriormente, estábamos bien relajados. Sí, entonces, en este sentido, hay que tener como el cuidado, ¿verdad? Son tres fases. Y muchas veces, uno de los mitos que se cree es que, ah, si lo dicen, no lo hacen. Y se ha comprobado que de cada 10 personas, ¿verdad?, que comienzan a decir, una persona generalmente llega a tomar la decisión o el suicidio, o sea, consumado. Bueno, este, ¿cuáles son como esas cosas o alertas que nosotros tenemos que tener cuidado? Porque generalmente es la cuarta causa ahora a nivel mundial de muerte. Está, o sea, no es que no se den todos los otros rangos, pero sí hay un rango muy específico entre 15 y 19 años, donde en la curva, digamos, es correcto, es más alto. Pero sí hemos tenido, por ejemplo, casos de 12 y personas mayores también. Pero sí, por eso es importante que se hable sobre estos temas. ¿Qué es la cosa? Bueno, ellos comienzan a tener conductas ya diferentes. No salen muchas veces del cuarto, generalmente, a veces el tipo de ropa que usa, porque tal vez se están autolesionando, se están cortando. Ya no salen con los amigos, comienzan a tener como eso, ¿no?, este mensajito de la muerte, de la vida. Comienzan a dar, este, ay, mira, por ejemplo, tío, yo te quiero mucho, te voy a dejar esto. Y como, o sea, ¿qué le está pasando? A los amigos también comienzan a despedirse. Entonces, son esas cosas que los padres, sobre todo los tutores, los familias, tienen que tener como el cuidado. Yo he tenido muchas experiencias con adolescentes que han intentado, que han llegado, incluso al plan, este, donde tal vez llega un familiar o donde de repente llegó y vieron que se había tomado muchos medicamentos, porque realmente hay muchas formas de que ellos lo hacen, ¿no? Ya sea con el suicidio, tomarse aquí, por ejemplo, en Nicaragua, la pastilla de currafregoles o matarratones. Es correcto. Pero, este, en algunos casos, por ejemplo, este, también, muchos de los chavalos me han dicho, y eso hay que tener cuidado, las familias que tienen muchos medicamentos, sabiendo que su hijo tal vez, este, ha tenido comportamiento solo triste, vivo, nada, nada. O sea, no come, no está comiendo, o sea, ya dejó de ir con los amigos. Entonces, todo eso son señales de alerta que los padres de familia deben de tener. Y muchas veces los factores de riesgo son, o sea, la familia, este, porque hay muchos conflictos también. Ahora, por ejemplo, con esto del COVID, con todo lo que ha venido viviendo Nicaragua, por ejemplo, y se le suma, este, lo de la pandemia. Entonces, todo eso, ellos de repente no tienen como esa esperanza, pues. Pero, ¿qué es lo importante? Que nosotros deberíamos de ser como adultos, como familia, como padres de familia, este, hablar con ellos, qué es lo que está pasando. Porque la mayoría de los chavalos que yo atendido, o adolescentes, perdón, que yo he atendido, casi siempre sus quejas son, nunca tienen tiempo para mí, siempre están peleando, este, yo soy, yo no existo para ellos. Yo digo, imagínense que son cosas que uno dice que son insignificantes quizás para el padre, pero para ellos son importantes. Los muchachos de hoy tienen un gran vacío. Y una de las cosas también que yo me he fijado, que la parte espiritual no se está formando. Y uno de los factores protectores también tiene que ver la espiritualidad. Fíjense que hay una riqueza que no está pasando en la familia. Yo me he fijado que la mayoría de los muchachos también con los que yo he atendido, cuando ellos tienen, digamos, un conocimiento, una cercanía con Dios, o sea, se disminuyen todos esos síntomas que a ellos les provoca esa idea. Entonces, generalmente, muchas veces, digamos, el proceso va hacia eso también, ¿no? O sea, tenés mucha fortaleza y hay que fortalecer esta área, que es la área espiritual. Hay muchas áreas que ahí hay que fortalecerle, ¿no? Por ejemplo, buscar qué cosas, pero siempre con compañía, pueden hacer a nivel físico, cómo fortalecer su emoción, identificarla y canalizarla. La red de apoyo, las familias, los amigos, eso es importante. Porque muchas veces, y la mayoría de los problemas, el 99 punto de los problemas emocionales que tienen estos adolescentes es en la casa. De estos áreas disfuncionales que pueden conllevar a esta circunstancia y que las personas no ponen atención, como ya decía mi estimada, en estas manifestaciones. Mi estimada Josefa, ¿cómo la pueden conseguir nuestros amigos televidentes si han visto que sus hijos tienen todos estos detallitos que usted mencionaba? Y eso es pincelada, ¿verdad? Porque hay mucho más realmente de... Entonces, al 888-41350, a la página Solari Psicólogo en Facebook, ¿verdad? Como Solari Psicólogo. Incluso ahí van a encontrar también que se profundiza más a través de Facebook Live con otras colegas que hemos hablado de varios temas como la depresión en la adolescencia, sobre el autocuido, sobre el manejo emocional, sobre qué hacer los padres en este caso para prevenir todas las ideas suicidas, o cómo estar alerta sobre todo. Pues entonces también ustedes pueden reforzar este tema buscando la página Solari Psicólogo. Y ahí hay temas para padres de familias que ustedes pueden complementar con esta información que se le está dando ahorita en el Canal 12. Muchas gracias, mi estimada. Como siempre, un gusto y un placer tenerla por acá. A nuestra invitada, la psicóloga Josefa Solari, hoy hablando del suicidio en adolescente y estas manifestaciones. Pongamos mucha atención a todos estos detalles para evitar circunstancias muy lamentables en los hogares. Así culminamos la revista. Los esperamos mañana jueves, 8 en punto de la mañana, en Buenos Días, Nicaragua. Bueno, vemos.